Que en tu proceso de candidatura para Reina de Viña del Festival Internacional de la Canción antes de lanzarte a la piscina, ¿no sabías nadar? ¿Pero cómo se va a lanzar a la piscina sin saber nadar? Era candidata a Reina. Es valiente. No sabía nadar. Cuando la eligen Reina, ¿qué pasó? Ay, qué linda. ¿Qué onda, esa piscina? ¿Qué pasó? Practicamos el piscinazo. Claro. Pero en otra piscina. Un momentico. Ah, ¿tuviste practicando? No sé nadar actualmente tampoco. No sé nadar. Me voy de vacaciones. Pero no sabes nadar. No sé nadar si no sabes nadar. ¿Cómo lo hiciste? Aperrada, yo soy aperradísima. Aperrada, muy bien, jugadísima. De hecho, el día anterior practicamos el piscinazo y, bueno, finalmente me he terminado ando. ¿Cómo? ¿Cómo? Y salía lo perrito, lo perrito así dignamente, con actitud. Yo nado igual, pero yo... Pero hoy, ¿se acuerdan de la piscina del Hotel O'Him? Sí, onda. ¿Cachai que era onda? Súper. Y los productores, al parecer, no calcularon eso. Es que no eran del 13, por eso. Claro. No sé. ¿Y cómo se llama? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué lindo momento. Qué bonito. Señoras y señores. Pero el piscinazo salió perfecto. Ahí está ese momento del 2016. Mira, la reina del festival. Tita, ¿estás preparada? Tita, anda poniendo ojo, porque aquí viene lo tuyo. Estoy anotando. Ya, pero no puedo creer lo tranquila que estabas. Mira, mira, mira. El momento inmaculado, mira. No, pero ¿cómo te atreviste? Mira, era profunda. Pero perfecto. Y se salieron algunos pétalos también ahí. Ay, esa parte nunca la vi. Y ahí estaba ahogándome. Ahogándome.